Bueno, vamos saliendo de aquí del Museo de la Universidad de Antioquia. Ya empiezan a hacerse los brochazos para la nueva exposición que va a estar aquí en el Museo de la Universidad de Antioquia. Así que, volviendo cómo se va transformando, y ya vamos a empezar a sacar, a carregar todo lo que dejamos ayer listo para irnos hacia Cali con todos estos elementos. Arrancamos rumbo a la ciudad de Cali. La última visita es para ver ya la salida de las cosas que van hacia Cali al Museo Popular de Siloé. El Museo de la Universidad de Antioquia y ya todo esto se va para Siloé, para Cali. Gracias. 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 Gracias.